16 son los equipos vacunadores que estarán visitando varias localidades de Pérez Celedón y aquí en TV Sur Noticias le recordamos los horarios para el fin de semana. Sábado 25 de septiembre, Villa Mills, Quizarra y El Llano a las 9 de la mañana. División desde las 12 con 30 minutos del mediodía. Santa Elena y Saabegre desde la 1 de la tarde y El Jardín desde las 3 de la tarde. En la zona de Barú estarán a partir de las 9 de la mañana recorriendo casa por casa en San Juan de Barú y en San Salvador de Barú a partir de la 1 de la tarde. En El Águila de Pejiballe estarán desde las 9 de la mañana y en Guagaral desde la 1 de la tarde. Y para el domingo 26 de septiembre, Chinakichá en el Distrito de la Amistad desde las 9 de la mañana y en La Colonia en el mismo horario. San Jerónimo de San Pedro desde las 11 de la mañana y San Antonio también en La Amistad desde la 1 de la tarde. Zapotal estarán desde las 2 de la tarde. Enfocados en primera dosis para mayores de 18 años con o sin factores de riesgo y mayores de 12 años con factores de riesgo. Segunda dosis para cualquier edad con citas atrasadas o agendadas a la fecha y adelantos mayores de 30 años con citas que estaban programadas hasta el 24 de octubre de 2021.